Mi amor, mi amor, ¿qué haces aquí? Se supone que esta es mi casa Eh, sí, lo sé, mi amor, pero pensaba que estabas en el trabajo Quería darte una sorpresa, hoy es tu cumpleaños No, mi amor, espera Nada de lo que estás viendo es... es cierto Te lo puedo explicar No, no te preocupes Creo que no debí venir Ustedes sigan, sigan en lo que está ¿Ella es tu esposa? Sí, es mi esposa Pero ahora después de todo esto, sé que vaya a pasar con mi matrimonio Pare, pare, por favor, lléveme lejos de aquí Lo más lejos de aquí Ahora sí me podría explicar qué le pasó, por qué estaba llorando Mi esposa Se dale una sorpresa hoy porque era su cumpleaños, pero cuando llegué a casa estaba con otra A ver, mire, yo no soy experto en estas cosas del amor Pero yo podría acompañarle aquí para que pueda pasear un rato en el parque y se desahogue Yo podría hacer su paño de lágrimas Sí, por favor, necesito que alguien me escuche Entonces vamos y me cuento Mira, de verdad, no sé, me siento un poco avergonzado Tú vas a pensar que yo me subo así En cualquier moto, con algún desconocido Y la verdad que no es así Tranquila, yo entiendo lo que tú estás pasando Y la verdad, es muy triste el hecho que la persona que amas no te es leal No, y de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias Es que ese momento fue cuando salí corriendo de mi casa al verlos, a los dos juntos Fue muy triste, ¿sabes? Yo me la paso trabajando muy duro Para que no nos falte nada en el hogar Poco, me divierto Todo el tiempo ha sido dedicado a mi esposo ¿Nunca sales? O sea que no te diviertes, no haces nada interesante Pues no, es que a veces no tengo tiempo Todo el tiempo, como te lo dije, paso muy, pero muy ocupada Ya ni vida social tengo, puedes creer Tiempo ¿Sabes? A mí me gusta mucho el arte De hecho, yo soy tatuador Y también me gustan mucho las motos Es más, justamente ahora estamos viviendo el festival de Artes Vivas No sé si te gustaría ir conmigo ¿Artes Vivas? De verdad que sí lo había escuchado Pero nunca he ido, pues a mi esposo no le gusta hacer nada de eso Es un festival muy interesante y muy bonito Y si quieres aceptarme la salida, vamos a comer un helado, comer algo, lo que tú quieras Ya, acepto, vamos entonces Entonces vamos Por cierto, antes de irnos, ¿me podrías decir tu nombre? Mi nombre, bueno, es algo un poco común Mari Margarita ¿Y el tuyo? Qué bonito nombre El mío es Wellington, mucho gusto Wellington Nunca había escuchado ese nombre La verdad que es único Vamos Te queda muy bien Chao Sí No 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 Gracias por ver el video 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 ¡Guau! 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 ¿Qué? ¡Guau! 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 ¡Guau!